Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Salazar Ulloa. Yo estoy aquí en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical y me dedico al área acuícola. Entonces aquí podemos ver el módulo acuícola. Yo estoy encargada de la producción, de todo el ciclo productivo, de toda la cadena productiva del cultivo de tilapia. Entonces, bueno, aquí en este centro, el día de hoy llevamos a cabo el Día del Ganadero y la charla que me tocó a mí fue el sistema de producción y la densidad de siembra. Entonces aquí los productores pudieron observar los diferentes tipos de sistema que tenemos y les hicimos, bueno, hincapié en todos los elementos que necesitan para poder tener cierto número de peces, ¿no? Dependiendo de los elementos que ellos tengan, es la cantidad de peces que pueden sembrar. Entonces, bueno, estos estanques, toda esta área se ocupó para que los productores pudieran observar y tuvieran una mejor idea de lo que es la densidad de siembra en los estanques. Bueno, nosotros hablamos de tres tipos de sistemas, que son el sistema extensivo, que es donde tenemos una carga muy baja de peces, un número muy bajo de peces. Tenemos un sistema semi-intensivo que ya requiere de otro tipo de elementos, ya requiere aireadores o requiere entrada de agua y, bueno, son sistemas donde podemos meter un número más elevado de peces. Y hablamos de un sistema intensivo. Este sistema, bueno, ya cuenta con muchísima tecnología y en ese tipo de sistema ya podemos meter desde 20 o hasta 40 peces por cada metro cúbico en un estanque. Y entonces, bueno, esos son los tres sistemas de los que nosotros hablamos este día. Ok, nosotros hicimos hincapié en cuánta cantidad de agua tienen y cuál es la calidad. Si no conocen la calidad de agua, bueno, nosotros podemos hacerles un estudio para saber cuál es la calidad de agua. Tenemos nosotros que saber cuál es el volumen de agua con el que cuentan, cuánto mide sus estanques, cuánta profundidad tiene el estanque, si los estanques son de concreto, si son de tierra, si son de plástico. Nosotros tenemos que saber esas condiciones y necesitamos saber si cuentan con algún tipo de aireación, ya sea entrada de agua, ya sea equipo de aireación, qué tipo de aireación tienen. Y en base a esos elementos nosotros podemos decirles cuántos peces pueden meter en un metro cúbico para que tengan un éxito en sus cultivos. Peces que pueden sembrar desde un gramo y que van a llegar a una talla entre 300 y 350 gramos. Es importante tener en cuenta cuántos animales podemos meter, porque si nosotros excedemos la carga animal que requiere su sistema, esos peces, bueno, lo peor que puede pasar es que se les van a morir, o otra situación es que si no se llegan a morir, entonces podrían no crecer en el tiempo adecuado, y entonces ustedes estarían perdiendo, bueno, en alimento, en espacio, en tiempo, y la producción no sería rentable. Entonces, sí tienen que saber cuántos peces tienen que meter en sus sistemas, dependiendo de las características que les mencioné, para que tenga éxito su cultivo. Bueno, pues, nosotros los invitamos a que hagan una cita aquí en el centro para que les podamos asesorar mejor. Ustedes pueden llamar aquí a las instalaciones, agendamos una cita, y entonces ustedes pueden venir a hacer el recorrido aquí con nosotros, les explicamos precisamente los sistemas de siembra que pueden tener, nos dicen las características de sus estanques, y así los podemos asesorar mejor. Ok, mi nombre es Marta Salazar Ulloa, me pueden encontrar en un correo que es martalimcop.com, o pueden llamar aquí a las instalaciones, el número de la oficina es el 232-324-3941, y ahí nos pueden encontrar.